Hola, desde New Voices New Futures os presentamos Nuevas Formas Visuales. Un taller dirigido a adolescentes en el que construiremos una mirada crítica hacia la representación de la diversidad racial y étnica en los medios de comunicación. ¿Y cómo lo haremos? Pues... ¡Ah, ya sé! Haremos dinámicas... Y debates... Y proyecciones... Y haremos actividades con los teléfonos móviles que servirán para que las participantes puedan crear narrativas propias y de esa forma transformar su entorno.